¿En qué fechas fue usted presidente del Gobierno? Yo juré el cargo de presidente del Gobierno el 21 de diciembre del año 2011 y cese el 1 de junio del año 2018. Le voy a preguntar en relación con hechos anteriores al referéndum ilegal del 1 de octubre. Bueno, señor presidente. Si quiere usted decir que podía haber conversaciones, pues seguro que las ha habido, como siempre sucede en política. Pero comité restringido no lo conozco. Mire, en aquella época el presidente de la Generalidad, Artur Mas, y así nos lo ha explicado en sus diferentes declaraciones, manifestó que se había constituido un comité restringido que tenía como principal función, y hoy nos lo ha recordado, el mantener conversaciones entre la Generalidad y los dos principales partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, con respecto a la situación planteada por la Generalidad de llevar a cabo un referéndum. ¿Le consta a usted este comité y quién formaba parte de él? Sí, pero lo que no me consta es que se llamara comité restringido. Supongo que ha sido una expresión que ha utilizado el señor Mas como podía utilizar cualquier otra. Pero es evidente que conversaciones entre miembros de la Generalitat y los distintos partidos políticos, pues ha habido siempre en la historia. Yo mismo me he entrevistado siendo presidente del Gobierno, ya digo, siendo, por tanto, desde diciembre del año 2011, en seis oportunidades, y luego también lo hice con el señor Puigdemont. Y también otros miembros de mi Gobierno lo han hecho con miembros de la Generalitat. Las conversaciones entre partidos es algo absolutamente usual en política. El problema es en qué se plasman o a qué se llega en esas conversaciones. Y sobre el referéndum, pues realmente nunca hubo nada de qué hablar, porque desde que tuve la primera reunión con el señor Mas, siendo yo presidente del Gobierno, ya dejé con meridiana claridad patente que en ningún caso el presidente del Gobierno de España iba, saltándose la Constitución, a liquidar la soberanía nacional. Por tanto, sobre eso no había absolutamente nada de qué hablar y por eso no ha habido ningún acuerdo, como por otra parte todo el mundo conoce muy bien. ¿Usted recuerda si de ese comité surgió la petición por parte de la Generalitat de llevar a cabo un referéndum y que en caso de que no fuese autorizado, como se denominaba, un referéndum pactado, se iba a tener que llevar a cabo por otras vías? En absoluto. Eso es absolutamente falso. Eran plenamente conscientes, lo digo, desde el primer día que yo me reuní con el señor Mas, que yo no iba a autorizar un referéndum para liquidar la soberanía nacional, la unidad de España y para saltarme la ley. Por tanto, no ha habido ningún acuerdo, ni siquiera conversaciones para llegar a un acuerdo sobre la celebración de un referéndum. Y además le dejé muy claro lo que eran las reglas de juego. Si usted quiere hacer un referéndum, eso lo tiene que decidir el pueblo español. Tiene que ir usted a las Cortes Generales. Las Cortes Generales tienen que modificar la Constitución, pero no basta con el voto de las Cortes Generales, sino que tiene que ser el conjunto del pueblo español el que tome esa decisión. Porque la Constitución española, cuando se aprobó en 1978, dijo que había una parte sustancial de la misma, entre otras, la soberanía nacional, que solo podía ser modificada por el pueblo español. Es el pueblo español el que decide lo que es España, y no los representantes de una comunidad autónoma, ni el Gobierno de España, ni las Cortes Generales, ni mucho menos un comité restringido o no restringido. Eso quedó meridianamente claro desde el primer momento. Y todos los interlocutores que tuve yo en la Generalitat eran plenamente conscientes de que, al menos, mientras Mariano Rajoy fuera el presidente del Gobierno de España, no habría un referéndum para liquidar la soberanía nacional. Bien, y a pesar de todo ello, ¿se convocó ese referéndum? Bueno, yo creo que lo que se convocó no es un referéndum. Se intentó probablemente convocar un referéndum, pero como muy bien dejó sentado la Junta Electoral Central el 4 de octubre, poco tiempo después de la celebración de aquellos acontecimientos que todos conocemos, allí no hubo ningún referéndum. ¿En qué fecha tuvo conocimiento el Gobierno que usted presidía, a través de la información que le llegase de los servicios de información de Policía Nacional, Guardia Civil y CNI, de que se estaba gestando un proceso para llevar a cabo la ruptura de la Unidad Nacional, mediante la Declaración de Independencia de Cataluña, mediante una organización creada desde la propia Generalidad? Bueno, realmente no hacían falta los informes a que usted hace referencia, porque los propios responsables de la Generalitat dieron a conocer al conjunto de la opinión pública española, en numerosas oportunidades. También lo hicieron algunos diputados o senadores, representantes de las circunscripciones electorales de Cataluña, que ellos iban a hacer el referéndum sí o sí. Yo he tenido algunos debates en el Congreso de los Diputados, donde el diálogo que se planteaba era referéndum sí o sí. El propio señor Puigdemont me remitió a mí una carta, dándome cuenta de un acuerdo del Gobierno de la Generalitat, donde se me instaba a negociar los términos y condiciones del referéndum. Por lo tanto, sí, yo sabía que efectivamente eso se iba a producir y, de hecho, a medida que se fueron tomando decisiones, tomé las decisiones que, como presidente del Gobierno, podía adoptar para que eso no tuviera lugar. A eso precisamente me iba a referir. Precisamente el Gobierno toma una decisión importante, como usted recordará, que fue la llamada Operación Copérnico, el envío de un contingente de unos 5.000, 6.000 agentes a reforzar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. La pregunta que le hago es, ¿este contingente se envía, teniendo en cuenta que hay allí ya una parte de Policía Nacional y Guardia Civil, porque no se consideraban suficientes los agentes que estaban allí, de Policía Nacional y Guardia Civil, o porque tenían información de que los Mossos, a través de dirección política, no iban a cumplir con lo que era su mandato constitucional? Mira, ese contingente al que usted acaba de hacer referencia forma parte de un amplio elenco de decisiones que tomó el Gobierno para que se respetara la ley en nuestro país. Hubo recursos, como usted sabe muy bien, y muchos, y sobre los temas importantes ante el Tribunal Constitucional. Se tomaron decisiones sobre temas muy importantes en materia de Hacienda Pública, hasta llegar a intervenir al final el grueso de las cuentas de la Generalitat. Y se tomaron otras decisiones de tipo operativo, como esas a las que usted ha hecho referencia. Lógicamente, yo, como presidente del Gobierno, estaba en los temas de dirección política, en las grandes decisiones, tenía que hablar con los grupos políticos para intentar llegar a un acuerdo y a un consenso de suerte que el artículo 155 se pudiera aplicar con el mayor apoyo posible. Yo tenía que hablar también y explicar las decisiones que se podían tomar a otras personas. Me ocupaba de los temas de la Hacienda y tenía que pensar y ocuparme y tomar la decisión más importante, que era la puesta en marcha del artículo 155. El resto de mis colaboradores, fundamentalmente la vicepresidenta, que estaba encargada de este tema, y los ministros tomaban las decisiones, cada uno dentro de su área, que les pareciesen más oportunas y convenientes. Y, en cualquier caso, yo las refrendaba, me las contaban, y creo que la decisión de que policías y guardias civiles estuviesen en Cataluña en aquel momento, que fue oportunamente comunicada a la Generalitat, era una buena decisión. Pero, teniendo en cuenta que el Cuerpo de los Mozos de Escuadra tiene despliegue en todo el territorio de Cataluña y tiene competencias plenas en materia de seguridad, la pregunta que yo le hago es por qué había que mandar 6.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en esta operación. Pues porque supongo que los operativos entendieron que era necesario, en una circunstancia como la que se estaba produciendo en Cataluña, que allí estuviera la Guardia Civil y la Policía Nacional. ¿Podríamos entender que era una situación excepcional? Sí, era una situación excepcional, como le demuestra el hecho de que, al final, tuvimos que tomar una decisión excepcional, que es, por primera vez en la historia de España, poner en marcha el artículo 155 de la Constitución. Ante los hechos ocurridos el 20-21 de septiembre, que no sé si usted recuerda, en el entorno de unas diligencias de registro ante la Consejería de Presidencia y Consejería de Hacienda, se produjeron una serie de hechos y en otros registros. ¿Usted calificaría esto como esa situación excepcional a la que se ha referido? Sí, lo calificaría como situación. ¿Una situación realmente excepcional, como para tener que enviar a 6.000 hombres? Bueno, yo creo que es excepcional, efectivamente, que se concentren, en fin, no sé cuántas personas, pero desde luego miles de personas, pues ante la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña, donde unos funcionarios lo que estaban era cumpliendo decisiones autorizadas por, y ordenadas, más que autorizadas, ordenadas por los jueces. Me parece también excepcional que ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se celebre una manifestación donde participan más de 20.000 personas y una altísima autoridad de Cataluña, pues con un megáfono, sin, haga allí planteamientos que no me figuro que le pueda parecer normal a nadie que se haga en delante de este Tribunal Supremo. Tampoco me parece normal las situaciones de acoso a guardias civiles, a policía, alcaldes que tenían sus planteamientos distintos a los de las autoridades de Cataluña y que estaban defendiendo sus posiciones, que es lo mismo que defender la ley. Sin duda alguna, era una situación excepcional y, como era excepcional, pues al final nos vimos obligados a aplicar el artículo 155 de la Constitución, repito, por primera vez en la historia. Y ante esa situación excepcional que usted nos ha relatado, se planteó el Gobierno que usted presidía la aplicación del mecanismo excepcional del artículo 116 de estados de alarma, excepción y sitio, y es obvio que no lo aplicaron. ¿Por qué razón? Pues por una razón perfectamente entendible, porque nosotros pensábamos que el artículo 155 era mucho más operativo a los efectos que nos ocupaban y además era más justo, porque los estados de excepción o de sitio a los que usted se ha referido en su intervención pueden afectar y, de hecho, afectan a derechos individuales de las personas. Y creíamos que la aplicación del artículo 155 no afectaba de la misma manera. Se trataba simplemente de cesar a un Gobierno, pero sin suprimir la Generalitat y luego decidimos la convocatoria de elecciones. Por tanto, era un problema de respetar derechos individuales de las personas y entre los derechos individuales de las personas y cambiar un Gobierno, pues yo preferí tomar la decisión que tomé. ¿Tuvo su conocimiento, y en su caso como presidente y el resto de miembros del Gobierno, la información sobre los actos de violencia que se estaban produciendo en Cataluña a raíz de los distintos registros a los que me he referido, y especialmente el 1 de octubre? ¿Que si tuvimos conocimiento? ¿Conocimiento de actos de violencia? ¿Le concreto un poco más contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? ¿Le concreto un poco más contra Policía Nacional y Guardia Civil? Sí, tuvimos conocimiento de esos actos que, entre otras cosas, recogían profusamente los medios de comunicación y, sin duda alguna, pues eso fueron una de las razones que daban lugar a que, como le he dicho antes, estuviéramos en una situación de excepcionalidad que, al final, junto con otros factores, nos aconsejaron poner en marcha el procedimiento que la Constitución establece en su artículo 155. ¿Usted diría que, si no se hubieran tomado esas medidas excepcionales a las que usted se ha referido, tanto desde el punto de vista de la garantía constitucional, como es el artículo 155, como las medidas de refuerzo policial, ¿considera que la situación hubiera terminado con una evidente ruptura de la unidad nacional y el quebranto del ordenamiento constitucional? Mire, yo lo que considero es que ningún presidente del Gobierno de ningún país, y, en este caso, de una democracia avanzada como es España, puede aceptar que alguien pretenda liquidar la legalidad de ese propio país, que es lo que ocurrió en pleno, que, desde el punto de vista democrático, fue realmente lamentable y que quedará en nuestra reciente historia de los días 6 y 7 de septiembre, cuando se violaron los derechos de los diputados de la oposición, y, además, lisa y llanamente, se liquidó la legalidad vigente en ese momento, la Constitución española y el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, y se instituyó por una ley que se llamaba la Ley de Transitoriedad Jurídica. Como usted comprenderá, ningún presidente del Gobierno puede mirar para otro lado cuando se producen situaciones de esas características. Pues, no hay más preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Letrado. ¿El Ministerio Fiscal tiene alguna pregunta? Con la venia de la sala. Usted ya ha dicho que el cauce del diálogo era en el ámbito de la Constitución y que fuera de la misma era imposible llevar a cabo cualquier pretensión de diálogo sobre la celebración de un referéndum declarado inconstitucional. ¿Es así que ratifica esta opinión? Por supuesto, pero es que realmente a veces resulta sorprendente que alguien pueda pretender hablar con el presidente del Gobierno de cómo se liquida la Constitución del país de la que esa persona es presidente del Gobierno. Es decir, yo en ningún caso, vamos, admití ninguna conversación sobre la soberanía nacional y sobre nuestro texto constitucional. Y, además, vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Con meridiana claridad, por escrito, verbalmente y en declaraciones públicas, invité entonces al señor Puigdemont a que fuera a las Cortes a defender sus posiciones, porque eran las Cortes las que tenían que tomar la decisión sobre eso y luego, como señalé antes también, era preciso también el refrendo del conjunto del pueblo español. Muy bien. En numerosas ocasiones usted, o en varias ocasiones, había hablado con el señor Puigdemont en relación con este problema y varias cartas de comunicación entre ustedes en las que usted pone de relieve que el cauce es el derecho y a través del Congreso de los Diputados. ¿Recuerda estas conversaciones? Sí, sí. Tuve, como señalaba con anterioridad, seis conversaciones con el señor Más, aparte de otras telefónicas, y dos con el señor Puigdemont. Insisto, eran plenamente conscientes de cuál era mi posición. Es decir, no se llamaban a engaño. Eran plenamente conscientes porque la dejé clara desde el primer momento. El señor Puigdemont pudo venir al Senado a una conferencia de presidentes de comunidades autónomas y no quiso hacerlo. Y luego fue invitado a ir al Congreso de los Diputados y tampoco quiso. Es decir, en otras ocasiones en España, hace algunos años, hubo algunos presidentes de comunidades autónomas que fueron allí a plantear cuáles eran sus ideas y a defenderlas donde procedía. Lo que es evidente es que eran plenamente conscientes. No había nadie que no supiera que yo no iba a autorizar de ninguna manera ese referendo. Sí. Tengo ante mí una carta de usted, de 25 de mayo del 2017, dirigida al señor Puigdemont, en la que pone de manifiesto todo lo que ahora más o menos ha resumido. Ante una invitación de aquel a que tuviese en cuenta una moción de celebración del referéndum, usted le contesta en primer lugar que no se puede aceptar ninguna vulneración del presidente. Quiero intentar, señor fiscal, que sea el testigo el que dé respuesta a la pregunta sobre el contenido de la carta, mejor. Bien. Pues volvemos al contenido de la carta. En la carta usted le repite que en diferentes ocasiones le he invitado al Congreso de los Diputados para exponer su opinión. ¿Es así? Sí, sí, sí. Recuerdo perfectamente esa carta porque se producía después de que se me citara a mí, entre comillas, hablar de los términos y de las condiciones del referéndum para que pudieran decidir lo que estimaron oportuno y conveniente los ciudadanos de Cataluña y yo le invité, tras reiterarle cuál era mi posición, no hacía falta, él ya la conocía, que lo procedente era que en las Cortes Generales y ante los representantes de la soberanía nacional defendiera su posición y dijera lo que estimara oportuno y conveniente. Sí, en esa misma carta le recordaba la imposibilidad de tomar parte en una modificación de la Constitución, la celebración de un referéndum y la grave amenaza que ello suponía para la convivencia y el orden constitucional. Sí. Bueno, es normal. Piense lo que puede ocurrir en un país, en Alemania, que alguien pretenda, saltándose la ley, saltándose la Constitución, decidir lo que estime oportuno y conveniente y, sobre todo, romper la soberanía nacional y romper el derecho que tienen, hablo de España, todos los españoles a decidir sobre su país. Eso es la soberanía nacional que plasma nuestra Constitución. España es la que quieran los españoles y no una parte de los españoles. Con la venida de la sala, si interesaría a través del 729.3, la aportación de esa carta, en tanto en cuanto es un testimonio que influye sobre el valor de la declaración de un testigo. Sí, si no lo haríamos en prueba documental. Vamos a ver. Sobre el contenido de esa carta, usted ya ha preguntado, ¿verdad, señor fiscal? El testigo ha respondido. Sí, y no considera oportuna que la incorporemos. En la prueba documental lo intentamos y lo plantea usted y escuchamos a las defensas y, en función de lo que consideremos, se incorpora no al material probatorio. En cualquier caso, en la medida en que ha interrogado al señor Rajoy acerca del contenido de la carta, pues, de alguna forma, las manifestaciones hechas acerca de ese contenido pueden tenerse por efectuadas. De acuerdo. En relación con esta carta, también, en otro de los párrafos, usted dice que la situación que se plantea y la posibilidad de celebración de ese referéndum suponen la liquidación absoluta de nuestro orden constitucional. ¿Eso también lo recuerda? Sí, lo recuerdo. Eso, yo creo que ni siquiera es un juicio de valor. Creo que es un hecho objetivo. Si cada uno puede decidir en su comunidad autónoma qué es lo que hace, si se separa de España o no lo hace, lo que estamos es liquidando nuestro orden constitucional, que tiene como uno de sus principios fundamentales, no sé si el fundamental, pero, desde luego, uno de los más importantes, la soberanía nacional, que es, bueno, pues, que España es lo que quiere que sean, el conjunto de los españoles, y no, como decía antes, una parte de ellos. ¿Recuerda que tras las aprobaciones o la aprobación de la ley 19 del referéndum y la ley 20 de transitoriedad, existió por parte del Gobierno un requerimiento antes de la aplicación del 155, el 11 de octubre, el primero? Sí, sí. Recuerdo que hubo un requerimiento el 11 de octubre, después de un pleno que creo recordar que se celebró en el Parlamento de Cataluña, aunque no tengo la seguridad total, creo que fue el día 10 de octubre, y en ese requerimiento, y al amparo de lo que establecía el artículo 155 de la Constitución, después de una declaración de independencia deliberadamente confusa, se le requirió al señor presidente de la Generalitat para que dijera si se había declarado la independencia o no, si no había declarado la independencia, estábamos en una situación, y si la había declarado, se le decía que en el plazo de tres días tenía la obligación de revertir la situación, porque eso evidentemente era radicalmente contrario a lo que es España y a su Constitución. Por tanto, hubo un requerimiento, no contestó a ese requerimiento, volví a escribirle y a decirle que tenía, como ya le había señalado antes, un plazo de tres días para ratificar. Volvió a mandar una carta en la que no contestaba nada, y al final tuve que tomar la decisión de continuar con el procedimiento del artículo 155 y pedir autorización al Senado. Como dice usted, después del primer requerimiento del 11 de octubre, existió una carta que usted le remite al 16 de octubre, explicándole que tenía todavía tres días más para contestar al requerimiento que se le había formulado. Es decir, que antes del 19 de octubre debía formular una respuesta sobre ese requerimiento. No contestó nada el señor Pustemón. Sí, mandó una carta en la que no contestaba el requerimiento. Hacía una serie de consideraciones que nada tenían que ver con el requerimiento que nosotros, al amparo del artículo 155, le habíamos dirigido. Bien. Finalmente, ¿se aplicó el artículo 155 de la Constitución? Sí, porque en las dos oportunidades que fue requerido, el señor Pustemón no consideró conveniente aceptar el requerimiento que le había planteado el Gobierno. Se consideraba que había un grave incumplimiento de las obligaciones formales de la comunidad y un grave daño para los intereses generales de España, que son los presupuestos de ese artículo. ¿Es así? Eso, efectivamente, es lo que dice el artículo 155 y eso es lo que pensó el Gobierno después de haber... Disculpe, con la venida de la sala. Agradecería que el Ministerio Fiscal hiciera preguntas y no adquiriera el contenido. Si es posible, por favor, señor Fiscal, que la pregunta no vaya a la respuesta. Le pregunta sobre los presupuestos y el señor testigo lo contesta. Gracias. El artículo 155, ¿por ese incumplimiento o por cuál fue el motivo? ¿Los graves intereses afectados? Vamos a ver, ¿por qué se aplicó el artículo 155? Este fue un debate importante que hubo en España en aquel momento y más después, ¿no? Sobre cuándo había que aplicar el artículo 155, hemos escuchado todos los aquí presentes un sinfín de teorías. Hay quien decía que el artículo 155 había que haberlo aplicado antes, algunos una semana antes, otros dos semanas, otros cuando se produjeron los acontecimientos del 6 y el 7 de septiembre a que usted se refería. Otros decían que había que haber esperado un poco más, otros decían que no había que aplicarlo nunca, otros cambiaron de criterio en varias oportunidades y otros incluso hablaron una vez que ya se aplicó y explicaron entonces qué es lo que había que haber hecho. Es decir, sobre esto ha habido muchísimas opiniones para todos los gustos, lo cual es muy normal porque España es un país plural y todo el mundo tiene su opinión y tiene derecho a expresarla. El problema es que la decisión sobre la aplicación del artículo 155 correspondía, porque así lo dice la Constitución, al presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno pues se utilizó unos cuantos criterios. El primero, el más importante, era el respeto a la soberanía nacional y a la unidad nacional que, como decía antes, por ahí no íbamos a pasar de ninguna de las maneras. En segundo lugar, el cumplimiento de la ley. Es algo muy importante porque lo que hay detrás de las pretensiones de algunos está la liquidación de la ley y es evidente que un país donde una ley no se cumple, pues automáticamente a partir de ahí todo el mundo tiene derecho a que no se le aplique la ley y a que no se cumpla. Hay, en tercer lugar, porque creo que debe hacerlo el gobernante y comprendo que otras personas puedan opinar de forma diferente, creo que hemos sido prudentes. Es decir, hemos hecho un gran esfuerzo. Ya se sabía desde hace mucho tiempo que nosotros no podíamos aceptar esto. Avisamos hasta la saciedad en plenos parlamentarios de que por ese camino no íbamos a ninguna parte. Fuimos muy prudentes. Creo que hicimos un esfuerzo para conseguir el apoyo de todos. Yo creo que soy del… pienso que un asunto de estas características, aunque mi partido tenía mayoría absoluta en el Senado, no hacía falta el apoyo de los demás, pero, sin embargo, trabajamos para hacerlo todos de manera conjunta e incluso le dimos la posibilidad de rectificar a quienes habían tomado una decisión, en mi opinión, equivocada. Es decir, estos fueron todos los factores que al final me llevaron a tomar la decisión de plantearle al Senado la puesta en marcha ya del artículo 155 en su momento. Esos fueron los factores que yo utilicé. Creo que todo el mundo era consciente de cuál era nuestra posición. Creo que todo el mundo era consciente de que buscamos el máximo apoyo posible. El diálogo ese de que se habla, pero pasa claro, dialogar con alguien que de lo único que quiere dialogar es de ponerle fecha o de discutir los términos de cómo se liquida la Constitución Española y la soberanía nacional, pues lisa y llanamente no era posible o, por lo menos, no lo era para mí como presidente del Gobierno de España. ¿Estaba el Gobierno seriamente preocupado por el clima progresivo de violencia que se estaba viviendo en la comunidad después del 20 de septiembre? Pues mire, yo francamente estaba seriamente preocupado, es decir, porque no era una situación normal. He tenido algunas preocupaciones en mi etapa de presidente del Gobierno y en otras responsabilidades. Me preocupó mucho la crisis económica, pero por supuesto que me preocupaba que un Gobierno autonómico elegido al amparo de nuestras leyes constitucionales pues pretendiera liquidar la Constitución y todo lo que estaba ocurriendo. Me preocupan los acosos a los que he hecho referencia en respuesta a una de las preguntas anteriores. Bueno, he hecho todo cuanto estaba en mis manos y al final pusimos en marcha, por primera vez en la historia, un artículo, el 155, bueno, que solo se prevé para situaciones límites. Por tanto, claro que estaba preocupado. Antes del día 1 de octubre y especialmente desde el 20 de septiembre, mantuvieron conversaciones en las que advertían a los miembros del Gobierno del posible enfrentamiento que podría haber en caso de celebración del referéndum entre la ciudadanía y las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado. Sí, yo en las últimas fechas ya era muy difícil hablar con el señor Puigdemont, pero hubo sin duda alguna gente que pudo haberlo hecho. De hecho, pues yo recuerdo que en aquel momento había mucha gente que me llamaba a mí, supongo que llamaría también a otras personas para ver si podía arreglarse esta situación, y yo a todos les dije lo que llevaba diciendo los últimos años. Aquí se puede arreglar todo, pero lo único que no se puede arreglar es la liquidación de la ley y la liquidación de la Constitución Española. Y conmigo, pues no cuenten ustedes para esto. Pero era evidente que la situación se veía venir y que los acontecimientos que se produjeron no surgieron de ninguna parte, se veían venir. Y eso lo sabían todos, porque no había que ser muy avispado para ser consciente de eso. ¿Se previeron, por tanto, situaciones, o usted preveía situaciones de enfrentamiento a violencia el 1 de octubre? Bueno, el 1 de octubre, de lo que se trataba fundamentalmente, de acuerdo con las resoluciones judiciales, era de que se cumpliera la ley. Y, como recordaba antes, pues se cumplió la ley, porque el día 4 de octubre la propia Junta Electoral dijo que no se había celebrado el referéndum. Y realmente, pues estaba el aparato informático, no se podían contar los votos, no se podían constituir las mesas, como ocurre en cualquier situación. Y, por tanto, yo tengo que decir que ahí lo que hicimos fue cumplir la ley. Si hay enfrentamientos, pues en una situación como esa, pues es normal que se puedan producir enfrentamientos. Y, sobre todo, cuando hay voluntad en algunos casos concretos de que los haya. ¿Le consta que hubo reuniones entre representantes del Estado y de la comunidad autónoma del Ministerio del Interior en las juntas de seguridad, con representantes del Poder Autonómico? No, no estuve en los temas más de detalle, por importantes que fueran. Como le decía antes, me ocupaba fundamentalmente de la dirección política y luego eran mis colaboradores, fundamentalmente los ministros, los que se ocupaban de los temas más de detalle, por importantes que fueran, repito. ¿La declaración a usted le pareció simbólica de independencia o le parecía una ruptura del orden constitucional abierta con las leyes posteriores? Sí, sí, tranquilo. Un segundito, por favor. Sí, vamos a evitar pedirle al testigo que haga una valoración sobre un juicio de valor acerca de si era simbólica, si no era simbólica. Preguntamos sobre los contenidos, sobre los manifiestos, sobre lo que consideren oportuno, y luego el tribunal obtiene las conclusiones, las incerencias probatorias. Sin perjuicio, lo vuelvo a decir una vez más, que en el informe todo aquello que sea de interés se subraye y se enfatice, tanto por parte de la acusación como por parte de la defensa. En definitiva, ustedes, cuando aplican este artículo, ven un grave riesgo para la integridad territorial, para el orden constitucional. Bueno, es evidente que no lo hubiéramos hecho si no fuera así. Fueron muchas las cosas que ocurrieron en Cataluña en ese momento, y como señalaba en respuesta a una pregunta anterior, intentamos dar la posibilidad de rectificar con los requerimientos, intentamos acordar con el mayor número de fuerzas políticas. Esta no es una decisión que pueda tomar una persona en solitario, sino que es bueno que vaya muy apoyado por una representación muy mayoritaria del pueblo español. Pero, claro, es evidente que cuando se produce una declaración de independencia y se le pide al, en este caso, al presidente de la Generalitat que rectifique y se niegue a hacerlo, pues la decisión que tiene que tomar el Gobierno, en mi opinión, y por eso lo hice, es la que tomamos. Sí. ¿La jornada del 1 de octubre la vio desde el Palacio de la Moncloa? Sí, la jornada del 1 de octubre estuve en el Palacio de la Moncloa, lo cual es bastante razonable. Yo era entonces el presidente del Gobierno y los acontecimientos que allí se estaban produciendo pues tenían importancia y me preocupaban, como le he dicho antes. ¿Le parecieron violentos los acontecimientos que contempló? Vamos a ver, señor fiscal. Pregúntele sobre los acontecimientos y extraigamos todos las conclusiones acerca de si la violencia, que en definitiva es uno de los elementos que el fiscal maneja en su acusación. Entonces, más que a través de valoraciones que hagan los testigos, los acusados, intentemos, por favor, prescindir de esas valoraciones. Preguntemos sobre hechos concretos, por favor. Una pregunta más, señoría. ¿Tiene la abogacía del Estado alguna pregunta? Una, con la venia de la excelentísima sala. Buenas tardes, señor Rajoy. Solo le quiero hacer una pregunta. Usted era presidente del Gobierno en el 2014, cuando se produjo la consulta del 9 de noviembre. En esa ocasión no se planteó la aplicación del artículo 155. ¿Qué circunstancias distintas se apreciaron en octubre de 2017 para aplicar dicho precepto? Pues un sinfín de circunstancias, muchas. Algunas se refirió aquí mismo esta mañana uno de los testigos. No era una consulta vinculante. Esta sí la era. No había una DUI en su momento y, sin embargo, sí lo hubo aquí. Pero, sobre todo, quizá lo más importante y lo más relevante es que, por parte de la Fiscalía como por parte de los tribunales, pues se consideró, algunas peticiones que se produjeron en el año 2009, que no era proporcional a hacer lo que luego se hizo con motivo del referéndum del año este. Recuerdo incluso unas declaraciones del entonces presidente de la Generalitat que dijo que luego lo que quería hacer era un referéndum y no lo que se hizo el día 9 de noviembre. Tanto la situación era muy diferente, los antecedentes eran mucho más diferentes. Lo que pasó el 6 y el 7 de septiembre no había ocurrido antes del 9 de noviembre, en el año 2015, y, por tanto, creo que no tenía absolutamente nada que ver lo que ocurrió el 9 de noviembre con lo que ocurrió el 1 de octubre, con no ser muy ejemplar tampoco lo que sucedió ese día de noviembre al que usted hace referencia. Muchísimas gracias, señora abogada del Estado. ¿Alguna de las defensas quiere hacer una pregunta? La defensa de Turull, Rulli Sánchez, propuso al... Muy bien, muy rápidamente, con su venia. Una primera cuestión de orden, porque me he quedado perplejo hace 14 segundos, cuando usted ha referido lo que ha ocurrido esta mañana en esta sala. Tengo que preguntarle forzosamente con la venida del tribunal si usted se ha comunicado con alguno de los testigos que ha depuesto esta mañana en este tribunal o ha seguido el desarrollo de este juicio esta mañana para hacer la afirmación que acaba de hacer refiriéndose al contenido de una testifical de esta mañana. Bueno, yo leo los periódicos. ¿Puedo leer? Periódicos digitales. Es importante porque la ley de juiciamiento criminal establece la necesidad de que los testigos no se comuniquen una vez hayan formulado su testimonio. Entonces, se trata simplemente, le está preguntando el señor Letrado, si usted o ha visto por la televisión o simplemente se ha comunicado. Si la respuesta es positiva, se dejará constancia de acta y este punto será valorado en su momento por el tribunal, de acuerdo con la jurisprudencia que hemos proclamado en numerosas ocasiones sobre los efectos jurídicos de la ruptura de esa falta de comunicación. Pero, en cualquier caso, lo que le está preguntando el señor Letrado es si ha tenido ocasión de observar, de contemplar, de escuchar lo que han declarado los testigos que han depuesto esta mañana. Lo he leído en los periódicos digitales. Bien. Consolenia, continúo. Mire, usted al inicio del interrogatorio ha hecho referencia a situaciones de violencia, de acoso, no sé cómo exactamente lo ha dicho, respecto a alcaldes. Me gustaría que me explicara, le pregunto dos cosas. Una, el Partido Popular y el Grupo Político de Ciudadanos, ¿cuántos alcaldes tienen en Cataluña? ¿Lo sabe usted? Vamos a ver, señor Letrado. Bien, perdón, perdón. Es que estamos enjuiciando unos hechos, estamos enjuiciando unos hechos. Ha sido el testigo el que ha introducido un elemento. Sí, sí, pero lo ha introducido a una respuesta, no a una pregunta. Usted no quiere introducir a una pregunta, no a una respuesta. Tiene usted razón. Voy a hacerle la pregunta de otra manera. ¿Puede usted relatar al tribunal los nombres y apellidos de aquellos alcaldes de Cataluña que hayan sufrido acoso durante estos meses que usted relataba? Y que tenga usted conocimiento directo, porque usted lo ha dicho hoy aquí. Y me gustaría saber quiénes son exactamente y de qué poblaciones. Pues muchos alcaldes del Partido Socialista, según tuvimos oportunidad de leer en numerosas ocasiones en los medios de comunicación a lo largo de todo este tiempo. Claro, decir que no hubo ningún acoso, ni ninguna crítica, ni ninguna manifestación contra ningún alcalde, con perdón, es estar ciego. Es decir, usted, la declaración que ha hecho es en función de lo que ha visto en medios de comunicación, pero no puede concretar si han habido denuncias por parte de estos alcaldes. ¿No lo puede concretar usted? No, yo lo que he visto, yo no. Todo el mundo que quiso verlo en los medios de comunicación. Una segunda cuestión. ¿A usted le consta que, creo que era el día 26 de septiembre, el senador Xavier García Albiol hizo una comparecencia junto, creo que con otro senador, manifestando que, con independencia de lo que decidiera el señor Puiglamón sobre la convocatoria de elecciones o no, se iba a aplicar sí o sí el artículo 155? Mire, perdone, yo entonces era presidente del Gobierno y yo tomaba mis propias decisiones. Me las tenía que refrendar, en este caso, el Consejo de Ministros y después el Senado. A partir de ahí, todo el mundo, como he señalado antes respecto a la aplicación del artículo 155, tenía sus opiniones. Le puedo volver a reiterar lo que he señalado antes. Había gente que no quería, había gente que estaba a favor, había quien me reprochaba que no lo hubiera hecho hace años, luego esos mismos dicen ahora cosas diferentes. Es decir, había opiniones para todos los gustos. La opinión de esa persona a la que usted ha hecho referencia y la de otras muchísimas personas. Nos vamos a las hemerotecas y podemos ver ahí lo que opinaban entonces e incluso también lo que opinan después. Pero yo era el presidente del Gobierno de España y tenía clara conciencia de cuáles eran mis responsabilidades y las ejercí. Por tanto, la respuesta es que le consta que se hicieron esas declaraciones por parte de un senador del Partido Popular. No, no, la respuesta es la que he dicho yo. Perdón un segundito, señor Rajoy. Vamos a ver. Volvamos de nuevo a no preguntar al testigo sobre la ratificación de lo que ha dicho otra persona. Pero esto, señor Pina, usted lo sabe perfectamente. Usted conoce la técnica del interrogatorio de un testigo o el examen de un testigo. No haga cosas que anticipadamente saben que va a tener el freno de la sala. Disculpe, pues una última pregunta que le voy a hacer. ¿A usted le consta que el Endacari, señor Urcullu, intentó intermediar o mediar entre el Gobierno de la Generalitat y usted mismo? Mire, en aquella época, como he dejado caer en una de las respuestas que he dado a otra pregunta que se ha formulado con anterioridad, había muchas personas que quisieron hablar conmigo y hablaron, y supongo que habrán querido hablar también con otros. Pero a todos les dejé absolutamente claro lo que ya he reiterado aquí hasta la saciedad. Yo no negocio ni el cumplimiento de la ley, ni la Constitución española, ni la soberanía nacional. Porque es que, de verdad, es que ¿a quién se le puede ocurrir que el presidente de un Gobierno democrático pueda negociar esto? Es que esto no tiene ningún sentido. Y lo peor de todo este asunto es que se sabía. Es que eran plenamente conscientes de que eso no se iba a aceptar de ninguna manera, porque no es posible. Por tanto, a todos les dije exactamente lo mismo. Y me llamó mucha gente, políticos y no políticos, los atendí a todos. Créame que escuché a mucha gente, porque era una situación importante y porque creo que era mi responsabilidad. Y créame que tomé esa decisión siendo consciente de que tenía que tomarla. Es decir, que pusieron una situación imposible a sabiendas de que se arriesgaban a eso, que es lo peor. Señor Rajoy, si lo mío es más sencillo. Yo le he preguntado por un nombre. Un señor que se llama Urcullu, que es Lendacari. Le pregunto, ¿el señor Urcullu intentó intermediar en este conflicto? Solo le pregunto esto. Pues mire, le entiendo. Y yo he sido muy generoso porque le he dicho que han sido muchos los que han querido intermediar. Y los que han... Intermediar no, hablar, preguntar, interesarse. Pero mucha gente. También el señor Urcullu. Eso es lo que le ha preguntado el señor Letrado. Y ahora, y esta era fundamental para hacerle la última. ¿Atendió usted al señor Urcullu? Yo atiendo a todo el mundo. Y por tanto... He de incluir al señor Urcullu entre todo el mundo, ¿verdad? Lo escuché y le dije lo que le he señalado antes. Pues muchas gracias. Que yo no estaba dispuesto a negociar... ¿Usted personalmente atendió al señor Urcullu? La pregunta la preciso en estos términos. Y es muy importante para mí porque mañana por la mañana viene el señor Urcullu a declarar. Y usted está bajo juramento. Pues no sé si... Desde luego, ya puestos a tal, también me llamó el señor Tuzar. Quizá personalmente haya hablado con el señor Urcullu. Señor Rajoy, yo le pregunto. ¿Usted personalmente atendió al señor Urcullu cuando le demandó intermediar entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España? No, no. A mí nadie me demandó intermediar. Vamos a ver, señor Pina. Yo estoy seguro de haber oído que sí atendió personalmente al señor Urcullu porque atiende personalmente a todo el mundo. Bien, personalmente. Eso es lo que yo le he escuchado. Y si no... Está juramentado el testigo, ¿eh? Vamos a ver, señor Rajoy. No quiero ponerle un problema. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Una de las razones de la pertinencia de la prueba propuesta del testimonio del señor Urcullu es porque se le atribuye la condición de negociador o, de alguna forma, de una de las personas comisionadas para la búsqueda de una solución política. De acuerdo. Entonces, lo que le está preguntando el señor Letrado tiene toda la lógica. Es saber si, efectivamente, de alguna manera, respondía a ese perfil, a ese perfil político que se le quiso atribuir y, sobre todo, si usted, personalmente, tuvo la oportunidad de tratar específicamente con él esta encomienda. Vamos a ver, el... ¿Es esta la pregunta, no, señor Pina? Lo he entendido. Lo he entendido. Lo he entendido perfectamente. O sea, ahí no ha habido ningún mediador de nada porque, como ya he señalado, mis posiciones estaban claras y las de los otros también estaban claras. A mí me llamó mucha gente. Algunos los vi personalmente y con otros hablé por teléfono. Pero, claro, tiene usted que entender que es muy difícil recordar si hablé personalmente, hablé por teléfono o a través de mensajes. Porque, de algunos, me acuerdo que he hablado personalmente en Moncloa, de algunos. Pues, de otros, es muy difícil porque ya pasa un tiempo y, ya le digo, fue mucha la gente. Pero, quedémonos con lo sustancial. Todo el mundo sabe que el Gobierno no negoció esto. Y, además, lo advirtió desde el principio de todo este procedimiento ya en el año 2012. Muy bien. No se preocupe. Ya nos lo aclarará el señor Rucullo. Gracias. ¿Usted, señor Ops? Sí. Con la venia, su señoría. Señor Rajoy, buenas tardes. En primer lugar, le querría preguntar, según el relato acusatorio, la Fiscalía sitúa como antecedentes para luego calificar derreos del delito de rebelión a nuestros patrocinados, hechos producidos en el 2012. En este sentido, señor Ops, señor Ops, le escuchamos con muchísima atención. Pero, vamos a intentar que las preguntas no tengan una introducción. Bueno, era para situar... Que no tengan una introducción porque que sea exactamente, exactamente, sobre un hecho concreto sobre el que usted tiene un interrogante. Pero que no haya una introducción que, de alguna manera, condiciona y, en ocasiones, hasta sugiere la respuesta. En este caso, era simplemente introductorio. No, no, no. Por favor, que no haya ninguna... Asumo lo que me dijo. Formule preguntas, si es tan amable. La pregunta concreta es el entorno del año 2012. Simplemente era para situar al interrogado en el tiempo, nada más. ¿Conoció el acuerdo entre Convergencia y Unión Esquerra Republicana que llevaba por título Acuerdo para la Transición Nacional, Acuerdo para la Transición Nacional, que condujo a la investidura del señor Mas como presidente de la Generalitat y la aprobación en el mismo acto de su programa de gobierno? ¿Lo conoció? En el año 2012, ¿esto de cuándo es? Después de las elecciones. Después de las elecciones, el acuerdo que llevó a cabo Convergencia y Unión Esquerra Republicana, que llevaba por título Acuerdo para la Transición Nacional, que es el acuerdo de investidura que dio lugar a la investidura del señor Mas y a la aprobación del programa de gobierno. Simplemente si lo recuerda. Yo lo que recuerdo son mis conversaciones con el señor Mas, que en aquel momento eran las siguientes. Primero, sobre la reducción del déficit público, que era capital para la economía de nuestro país, dada la situación de prequiebra en la que estábamos todos en aquel momento. Segundo, la preocupación que tenía el señor Mas y yo también por la situación económica de la Generalitat de Cataluña. De ahí surgió luego el Fondo de Liquidez Autonómica y el Plan de Pago a Proveedores para pagarle a la gente, la pretensión de conseguir un pacto fiscal, así se le llamaba, que era el modelo de concierto y convenio. Y luego, en aquel momento, hizo un apunte, que ya fue la primera vez que le dije que eso no era posible, sobre la celebración del referéndum del que tanto hemos hablado aquí. Los acuerdos a los que lleguen Esquerra Republicana y Convergencia y Unión no forman parte de mi competencia. Bueno, de acuerdo. Esto derivó en el programa de gobierno que empezó la legislatura en aquel entonces y le preguntaba, por si lo recordaba, simplemente para preguntarle a continuación si esto fue impugnado por su gobierno ante el Tribunal Constitucional. Bueno, nosotros impugnamos ante el Tribunal Constitucional... No, esto en concreto. Perdón, señor Rajoy. Simplemente, si la pregunta es sí o no, si esto fue impugnado por ustedes ante el Tribunal Constitucional. Déjeme responder como me parezca oportuno. Vamos a ver, señor Rajoy. Yo tampoco le digo cómo tiene que preguntarle. Señor Rajoy, por favor, tiene que responder a la pregunta que le ha formulado el señor Letrado, que es si ese acuerdo del que usted dice que tuvo conocimiento, pero que en realidad no formaba parte de su competencia, si ese acuerdo en concreto fue objeto de alguna impugnación. Yo creo que he presentado aproximadamente 20 recursos ante el Tribunal Constitucional sobre temas que me parecían verdaderamente importantes y no me acuerdo en este momento si ese tema al que ha hecho referencia el señor Ongs ha sido o no recurrido. Desde luego hemos recurrido todos aquellos temas que nos parecían importantes como pienso que ha quedado acreditado. Correcto. Otra pregunta, por favor. Me sirve. ¿Tuvo conocimiento de la aprobación del decreto 113 barra 2013 de 12 de febrero de creación? Le sonará al menos, quizás el número del decreto no, pero la creación del Consejo Asesor para Transición Nacional vinculado a la Generalitat de Cataluña. ¿Fue recurrido la aprobación de este decreto que dio lugar a la creación de este consejo? ¿Lo recuerda? Probablemente sea alguno de los asuntos que hemos planteado ante el Tribunal Constitucional. Lo que no recuerdo exactamente es en qué momento lo hemos hecho. Ya digo, conviene ir a la mayor y no a los temas menores. Y la mayor es que hemos impugnado todos aquellos asuntos que entendíamos que violentaban la Constitución española. Bueno, no es menor porque aquí hay gente procesada que se le pide... Vamos a ver, vamos a ver. No, no intentemos calificar ni entrar en debate. Venga, otra pregunta, por favor. Se recurrió, en todo caso. Digo, no se recurrió. Recibió el 1 de agosto de 2013 una carta, esto sí lo recordará porque iba dirigida a usted, quizás una carta del presidente Mas con un informe elaborado por el Consejo Asesor de la Transición Nacional, este que no estaba recurrido, que quedó después recogido en el libro blanco, donde se analizaban distintos escenarios, entre ellos las consecuencias de organizar un referéndum o de declarar la independencia de forma unilateral. ¿Recuerda si le mandó a Artur Mas en verano del año 13 este informe vinculado al libro blanco de la Transición Nacional? Pues, mire usted, si usted, supongo que no se lo habrá inventado, cree que me lo ha mandado, yo diré que sí, pero en cualquier caso lo relevante era mi posición sobre este asunto. Y mi posición sobre este asunto es que el Gobierno no iba a autorizar un referéndum para romper la soberanía nacional. Ese es el tema. Muy bien. Y ante este informe... Es que por la mañana el señor Mas afirmó que efectivamente envió un ejemplar de ese documento al Palacio de la Moncloa. Y por eso el letrado le pregunta si efectivamente recuerda usted si lo recepcionó o no lo recepcionó. Pues, mire, con una segura franqueza, no lo recuerdo, pero si el documento trataba de la ruptura de la soberanía nacional, mala acogida iba a tener como seguro que sabía quién me lo remitió. ¿Y lo recurrió o lo puso a disposición de la autoridad competente? Es que ya le he dicho como mínimo 20 recursos ante el Tribunal Constitucional en los temas importantes. No se acuerda. Muy bien. ¿Conoció usted la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la resolución 5-10 de 23 de enero de 2013 aprobada por el Parlamento de Cataluña y titulada Declaración de la Soberanía y del Derecho a Decidir del Pueblo de Cataluña? ¿La sentencia del Tribunal Constitucional respecto a esta declaración la conoció? Mire, yo las sentencias del Tribunal Constitucional las respeto todas, pero es imposible que yo tenga ahora en la memoria todas las sentencias que ha dictado el Tribunal Constitucional a lo largo de la historia. Le tengo respeto y, lógicamente, pues las que más conozco son las que se produjeron en los últimos tiempos con motivo de leyes como la transitoriedad jurídica, la liquidación de la Constitución, la ley del referéndum de Cataluña y el apartamiento de Cataluña, como así llegó a decirse, de la legislación vigente en España y, por tanto, también en Cataluña. Bueno, era por si usted tuvo conocimiento que esta sentencia estableció que cabía una interpretación constitucional respecto al derecho a decidir el fundamento jurídico tercero de esta sentencia. ¿Lo conoció? ¿Lo conoció? Mire, yo tengo que decir que no voy a discutir con usted, pero, desde luego, el principio de soberanía nacional no creo que lo haya puesto en tela de juicio ningún tribunal en España, nunca. ¿Conoció que esta misma sentencia establecía...? A ver, señor Oms, vamos a intentar evitar, digamos, un interrogatorio sobre el contenido de unos fundamentos jurídicos. Pregúntele usted, quizá, lo que quiere preguntarle, lo puede preguntar probablemente si la referencia de un fundamento jurídico que tiñe de debate jurídico lo que usted quiere preguntar probablemente con razón. Pero si usted, para formular un enunciado, me lo conecta a un fundamento jurídico y le pide al testigo que haga un pronunciamiento sobre lo que le parece una sentencia del Tribunal Constitucional que, además, es probable que no la haya leído o si la ha leído o que no la recuerde, pues, entonces, me veo obligado a sugerirle que plantee los términos de la pregunta en otro enfoque. Atiendo su sugerencia, lo que pasa es que esta sentencia estableció, si usted me permite, simplemente... No, mire, no es una sugerencia, no es una sugerencia. Yo digo que es una sugerencia para que usted me entienda, pero no es una sugerencia. Venga. Entendido. Ya sé que usted es quien manda aquí, faltaría más y no podría ser, además, de otra manera. Lo tengo muy claro. Una pregunta, por favor, señor Oms. Sí. Una preguntita. Voy a hacer la pregunta. Venga. Estableció esta sentencia un compromiso de los poderes públicos hacia el diálogo. La pregunta concreta es qué propuestas en relación al diálogo hizo usted desde aquel entonces, año 2014. Yo siempre he mostrado mi buena disposición al diálogo y, como recordaba, en una intervención anterior me vi en seis ocasiones, aparte de otras llamadas telefónicas, con el señor Mas, mientras él fue presidente de la Generalitat y yo presidente del Gobierno. También lo hice con el señor Puigdemont. Hay temas en los que es fácil ponerse de acuerdo, otros es más complejo, pero yo puse un límite al diálogo que siento tener que volver a reiterarlo porque creo que lo conoce perfectamente todo el mundo aquí, que es que son los españoles los que deciden lo que es España, que es la soberanía nacional, la constitución y el cumplimiento de la ley. Y eso es lo que yo dije, lo que todo el mundo entiende, lo que todo el mundo sabía que yo iba a hacer y lo que creo que cualquier presidente del Gobierno de España es su obligación mantenerlo, es que no se me ocurre pensar que se pueda hacer otra cosa diferente a partir de ahí, pues como usted sabe, por otras razones yo estuve muchos años en la vida política y he participado en muchos pactos y en muchos acuerdos, me gusta dialogar, me gusta pactar, pero me gustan las reglas de juego porque como liquidemos las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos, pues acabaremos teniendo un problema. Las reglas de juego son fundamentales para la estabilidad de un país, para la buena convivencia, para que la gente sepa aquí atenerse y aquí se trataba de suprimirlas y yo eso no podía aceptarlo. Muy bien, ha quedado claro según usted cuáles son los límites al diálogo, ahí no le voy a preguntar más, de hecho ni tan siquiera le había preguntado, la pregunta la vuelvo a repetir por si tengo mejor suerte o fortuna. ¿Qué propuestas concretas hizo a tenor de lo que se planteaba en aquel entonces hasta el año 2017? Bueno, la propuesta... ¿Qué propuestas concretas? Si las puede identificar. La propuesta más importante que hice es que se dejara de vulnerar la Constitución. Esa fue la propuesta más importante que... ¿Por qué era el tema más importante? Es decir, porque un gobierno, en este caso el gobierno de la Generalitat, no puede saltarse la Constitución, ni puede saltarse la ley, ni puede saltarse el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Entonces, eso era lo más importante. Pero yo no estaba dispuesto a negociar a cambio de algunas cosas el que la Generalitat cumpliera la ley. Porque la ley, la soberanía nacional y la Constitución no se negocia. Por tanto, esa era mi propuesta, que era la única que podía hacer, que era la más sensata, la más razonable y la más respetuosa con la legislación española. En fin, siendo usted presidente del gobierno y después de episodios como los de la consulta del 9N o de hacerse pública la supuesta hoja de ruta independentista clave en el reato de la Fiscalía, se aprobó la ley orgánica 2 barra 2015 por la que se reformó el Código Penal. ¿Lo recuerda usted? 2015. La reforma del Código Penal del 2015. Le pregunto si se acuerda de esta reforma, que se produjo esta reforma, simplemente. Sí. En esta reforma se recuperó la penalización para organizar un referéndum ilegal como había existido. Estamos, señoros, perdóneme, pero estamos exactamente lo mismo. Estábamos sometiendo a un examen jurídico al testigo. No es un examen jurídico. Sí, sí, sí es un examen jurídico. Está usted preguntándole si recuerda que se modificó el Código Penal. Y yo le sugiero lo siguiente, no trate de convencer al testigo, no, no, trate de convencernos a nosotros. Y ese argumento, que es un argumento que ha estado en boca de muchos de los acusados durante el interrogatorio sobre los efectos de la despenalización del delito de convocatoria de referéndum ilegal, pues ese argumento tiene que ir dirigido a nosotros, tiene que convencernos a nosotros, no a los testigos de las consecuencias que pudo producirse que como a raíz del cambio de gobierno se produjera la despenalización de esa convocatoria de referéndum. Entonces, yo creo que pierde usted el tiempo y perdemos todos el tiempo y me veo obligado a reconducir el examen del testigo en el momento en el que lo que se pretende es preguntarle sobre si es consciente de que hubo una reforma del Código Penal. Insisto, ese argumento hágalo valer ante nosotros, no intente convencer al testigo, sino a nosotros. Por ello, le indico, ya los acusados cuando han respondido a las preguntas lo han enfatizado y subrayado y lo que yo le sugiero es que, y ahora sí se lo sugiero, es que en el momento del informe usted, todos esos argumentos de carácter jurídico sobre las consecuencias que pudo producir en la conciencia de antijuridicidad ese hecho, pues lo ponga usted de manifiesto ante la sala, pero no intente convencer al testigo, ni al señor Rajoy ni a los que están por venir. Antes de hecho esta pregunta a la vicepresidenta, usted no me ha hecho ninguna consideración y ahora la atiendo la consideración, no puedo decirle otra cosa. La declaración de pertenencia o impertenencia no está sometida a recurso ni a impugnación ni nada, usted deja costar su protesta que ya está costando porque este hecho se está, este diálogo se está grabando pero sencillamente en muchas ocasiones la, digamos, la generosidad hay un momento que tiene un límite en el juicio de pertenencia y el deseo de no ser radical en el corte al interrogatorio es lo que nos lleva a que lo que igual hace un rato rozaba pues ahora ya deja de rozar y entra de lleno en la categoría de la pregunta manifiestamente impertinente impertinente es la pregunta ojo en términos procesales ¿de acuerdo? De acuerdo de interés para la seguridad nacional que corresponde en exclusiva a quien es el presidente del gobierno como sabe usted ante la consumación de una rebelión o de una sedición tan evidente según los ojos de la acusación no de esta defensa evidentemente ¿hizo o tuvo la intención de hacer en algún momento esta declaración que le correspondía en exclusiva? He respondido antes a una pregunta similar ante situaciones excepcionales la constitución prevé diferentes tipos de reacción por parte del Estado y nos pareció por las razones que he señalado antes la más eficaz la mejor la más justa y la que menos daño hacía la aplicación del artículo 155 y el cese del gobierno de la Generalitat para no afectar a derechos individuales de personas ¿recuerda si usted convocó en fecha de 25 de septiembre usted porque la convocatoria era de usted en fecha de 25 de septiembre una reunión en el seno del Consejo de Seguridad Nacional prevista para el día 6 de octubre de 2017 a las 9 horas en el Palacio de la Moncloa incluyendo en la convocatoria un apartado del orden del día que decía informe de la vicepresidenta del gobierno sobre la situación de la Comunidad Autónoma de Cataluña pues no lo recuerdo pero es probable que se haya celebrado esta reunión pero no lo recuerdo porque se celebraron muchas reuniones en aquel momento esta reunión efectivamente se convocó pero usted me dice no recuerda ni tan siquiera si se celebró no lo recuerdo no se celebró ¿recuerda si se aplazó hasta en dos ocasiones esta reunión inicialmente prevista para el día 6 de octubre de 2017 por causas sobrevenidas? francamente tampoco lo recuerdo ¿y tampoco recordará cuáles eran las causas sobrevenidas? no sé que el Consejo de Seguridad Nacional se solía reunir los viernes a las 9 de la mañana antes del Consejo de Ministros sin una periodicidad fija pero francamente se lo digo tal y como son las cosas no recuerdo en ese momento que se haya reunido ni que se haya suspendido lo digo lo digo porque esto es en el contexto de los días que usted ha situado como en un contexto muy excepcional con un relato que ha hecho usted sobre aquellos días que es el que ha expresado ante la sala que era en este contexto y esta reunión se convocó y no se celebró sí pero ya le digo que en esos momentos mi preocupación fundamental estaba en lograr un acuerdo con el mayor número de grupos políticos en estudiar cómo íbamos a aplicar y qué medidas íbamos a tomar si poníamos en marcha el procedimiento del artículo 155 porque era un procedimiento nuevo no había jurisprudencia sobre este asunto pero ni siquiera había doctrina y luego también me estaba ocupando de intentar que se produjera una rectificación por parte de los responsables de la Generalitat de Cataluña asunto en el que como es sabido no tuve éxito esas eran mis prioridades lo que formaba parte de la dirección política que yo ejercía en aquel momento en mi condición de presidente del gobierno ni los estados de excepción sitio, seguridad nacional que he visto en algunos medios de comunicación pues formaron parte de un estudio detallado ni le dedicamos mucho tiempo por las razones a las que antes hice referencia Entonces, para asegurarme que yo lo he entendido bien la prioridad no era la seguridad nacional y por eso razonablemente la convocatoria de esta reunión pasó pues al final sin producirse porque como ha contado usted otras prioridades tenía Mire, sinceramente bueno supongo que esto lo digo que esto es relevante a sus intereses muy legítimos como abogado de la defensa pero para mí este no fue un tema importante y al que le dedicara tiempo en mi condición de presidente del gobierno Perfecto Otra pregunta ¿Por qué en septiembre de 2017 no solicitaron ustedes ante el Tribunal Constitucional que se adoptaran las medidas previstas en el artículo 92.4 o el 92.5 de la reformada ley orgánica del Tribunal Constitucional que ustedes introdujeron para asegurar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional como dijeron en su momento como son como lo son la imposición de multas coercitivas o como lo es la suspensión de funciones de los miembros del gobierno de la Generalitat ¿Por qué no pidieron al Tribunal Constitucional como parte que aplicara estas prerrogativas que habían introducido en la ley orgánica del Tribunal Constitucional? Bueno pues eso sería el resultado sin duda alguna de un proceso de valoración de las circunstancias esto es como preguntar por qué aplicaron el artículo 155 un día y no un año antes o siete meses después o por qué recurrieron esta ley en concreto y esta otra ley no la recurrieron Bueno es que señor Fajoy lo que había en juego no era menor Lógicamente un gobierno valora las situaciones que se producen y a la vista vamos yo recuerdo claro los temas importantes como cuando el Consejo de Estado pues no nos permitió ir al Tribunal no nos permitió no hizo un informe contrario a ir al Tribunal Constitucional y al final decidimos que fuera podíamos haber decidido lo contrario hay muchos temas como usted sabe porque además se ha dedicado a esto que son de valoración política y se toma esa decisión a veces se acierta y otras no y otras ni siquiera sabemos si acertamos o no lo hacemos pero fíjese que lo que había en juego era como ha descrito usted una situación excepcional y yo le recuerdo y si no me dirá lo contrario que la aplicación de este refuerzo que se le dio para decirlo en términos coloquiales al Tribunal Constitucional lo pidió el gobierno en relación a la sindicatura electoral y tuvo esto efectos además si mira era tan excepcional que aplicamos por primera vez en la historia de la democracia española el artículo 155 esto ya ha quedado claro intervenimos las cuentas de la generalidad y que presentamos más de 20 recursos ante el Tribunal Constitucional usted que querría 21 recursos pues mire fueron 20 esto ha quedado claro lo que hicieron en relación al 155 y además las razones que usted ha expuesto yo simplemente le pregunto que fueron ustedes que reformaron la ley orgánica del Tribunal Constitucional para asegurar que dijeron ustedes que no se pudieran incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional la pregunta es muy concreta es decir en este contexto después de la suspensión de la ley de referéndum de la ley de transitoriedad ¿por qué el gobierno de España no acudió a aquella prerrogativa que tenía ante el Tribunal Constitucional para pedirle que actuara en consecuencia y suspendiera de responsabilidades y del cargo inclusive a los miembros del gobierno de la Generalitat ¿por qué esto no lo hicieron en aquel contexto a mediados del mes de septiembre Porque consideramos oportuno adoptar otro tipo de decisiones señor OMS Muy bien muchas gracias La última o penúltima pregunta señoría Respecto al día 1 de octubre ¿ordeneó usted las declaraciones del delegado del gobierno de Cataluña señor Enric Millo en que pidió disculpas públicamente a las personas heridas por la actuación de la policía? No Con lo cual el señor Millo hablaba entiendo por iniciativa propia El señor Millo hablaba como delegado del gobierno de España en Cataluña Entonces ¿por qué el ministro portavoz respaldó en el marco de una rueda de prensa posterior al consejo de ministros del 6 de octubre las declaraciones del señor Millo? Probablemente por eso que acabo de decirle No lo he entendido ¿qué es lo que acaba de decir? ¿que está a favor o en contra de las declaraciones del señor Millo? el señor Millo pues se entiende bastante bien ha hecho esas declaraciones me preguntan ¿qué condición? delegado del gobierno y por eso Yo le he preguntado si ordenó estas declaraciones usted que las hiciera el señor Millo No, no yo he dicho que no se le ha ordenado pero oiga y como usted muy bien sabe tendría su gracia que el presidente del gobierno estuviera dando órdenes a todo el mundo de las declaraciones que tenía que hacer en cada momento eso no tiene ningún sentido Pero va a convenir conmigo que en aquel contexto no era una situación como ha dicho usted cualquiera Vamos a evitar señor Oms Ha dicho que iba a hacer unas preguntas y lo que está manteniendo es un debate está haciendo comentarios haga las preguntas por favor Entre los días 20 de septiembre y 27 de octubre de octubre perdón ¿tuvo conocimiento de los actos típicos ejercidos con violencia que exigen los delitos de rebelión? Pero vamos a ver señor Oms De acuerdo acepto Es que no puede preguntarle a ningún testigo qué delito es el que se ha cometido si se ha cometido alguno No puede examinar en términos jurídicos a ningún testigo Acepto la consideración o indicación Gracias Usted afirmó en sede parlamentaria y de forma categórica que el referéndum no costó ni un céntimo al erario público ¿Se mantiene esta afirmación que hizo en sede parlamentaria? Vamos a ver Nosotros como usted muy bien sabe tomamos algunas decisiones para control de cuentas de generalidad Empezó al principio cuando se creó el fondo liquidez autonómica y después el fondo de pago a proveedores Se le aplicó a la comunidad autónoma de Cataluña y algunas otras también Después estos controles cada vez fueron más exhaustivos bueno como usted sabe por unos declaración de bono basura por los 1300 millones de euros de déficit a mayores que nos ponían a todos no solo la generalidad en situación de prequiebra no podía ir a los mercados sino también al conjunto de nuestro país Después estos controles fueron cada vez mayores y ya se obligó al interventor de la generalidad a comunicar todo el gasto que se hacía y como quiera que recurrimos los presupuestos donde había una partida dedicada al gasto del referéndum pues esos fueron anulados por el tribunal constitucional y el gobierno estableció los controles para evitar que eso se produjera Ahora esto que es así tiene dos matizaciones la la primera matización es que el ministerio de hacienda a medida que iba recibiendo la documentación por parte de la intervención de la generalidad de cataluña cuando veía algo que podía ser utilizado para el referéndum daba parte a la fiscalía general del estado o a la fiscalía del tribunal de cuentas lo hizo en nueve ocasiones es decir en nueve ocasiones bueno podía el ministerio de hacienda o de hecho pensaba que se podría vulnerar la ley y en segundo lugar hay otra matización que quiero hacer por tanto esta es la primera es decir nosotros actuamos repito en nueve ocasiones y luego hay otra posibilidad que es que se hubiera engañado se hubieran ocultado algunas partidas pero eso ya no le corresponde al gobierno hablar sobre este asunto este es un tema fundamentalmente de los tribunales por tanto lo que nosotros intentamos era lógico era nuestra obligación no queríamos que hubiera el referéndum después del control que estábamos haciendo era que no se gastara dinero en eso pero con los dos matices a los que acabo de hacer referencia o sea usted considera que podría haberse pagado un solo euro que escapara del control de la intervención de la intervención de la Generalitat de Cataluña que de hecho es intervención yo considero lo que le he dicho que en nuevas ocasiones en nueve ocasiones el Ministerio de Hacienda a través del Secretario de Estado de Hacienda se dirigió al Fiscal General del Estado o al Fiscal de Tribunal de Cuentas y que luego no se puede descartar pero eso es algo que está fuera de mis responsabilidades que si hubiera producido un acontecimiento de eso lógicamente habrá que probarlo entonces ¿por qué usted dijo que no costó ni un centimo el dinero público en sede parlamentaria? porque yo no entiendo si una cosa y la contraria pueden ser bueno pues se entiende muy bien supongo que en sede parlamentaria no recuerdo exactamente cuando fue la intervención pero si dice usted que lo he dicho lo he dicho fíjese pero yo estaba diciendo que se estaba produciendo un control de las cuentas públicas de la Generalitat por parte de la Administración Central del Estado cosa que conocía todo el mundo en aquel momento yo no podía prever que alguien se saltara eso o en aquel momento a lo mejor yo no era conocedor de que la Secretaría de Estado de Hacienda en nueve ocasiones se había dirigido a la Fiscalía es que dijo esto señor Rajoy dijo esto el 7 de febrero de 2018 y habían tenido el control de la Generalitat a través de 155 pues unas cuantas semanas 7 de febrero de 2018 simplemente lo he dejado ahí efectivamente así es pero eso no tiene nada que ver con las dos afirmaciones que yo acabo de decir sí pero como mínimo me admite la contradicción ya está y lo dejamos gracias he repasado y acabo en esto ya ha dicho hoy aquí que estaba preocupado literalmente si no lo he entendido mal por la situación de creciente violencia que había en Cataluña entre pues el 20 de septiembre y el 27 de octubre y he repasado he tenido la oportunidad de repasar la literalidad de sus declaraciones institucionales de los días 20 de septiembre 1 de octubre 21 de octubre y 27 de octubre ¿recuerda usted si utilizó la expresión violencia en algunas de estas intervenciones institucionales para describir o referirse a lo que hicieron mis patrocinados? no lo recuerdo pero mi principal objetivo en aquel momento era que los responsables de la Generalitat se dieran cuenta de que por ese camino no íbamos ninguno a ninguna parte y por tanto supongo que el eje de mis intervenciones en aquellos momentos pues hacía referencia a esa circunstancia la última ultimísima antes ha dicho que el señor Puigdemont no contestó al requerimiento que le mandó pero también ha explicado que le mandó una carta entonces como a mí no me ha quedado claro si es que la no respuesta a su requerimiento era un juicio de valor o es que no le había respondido por escrito lo que le pidió por escrito no me mandó una carta pero la pregunta y el requerimiento que se le hacía al señor Puigdemont estaba redactado en unos términos perfectamente inteligibles se le preguntaba si se había producido la declaración de independencia y si así fuera se le solicitaba que diera marcha atrás para recuperar la situación de legalidad en Cataluña y eso no me respondió no recuerdo los términos de la carta me habló del diálogo del derecho a decidir etcétera etcétera pero tenga usted la total y absoluta certeza de que los requerimientos se hicieron con arreglo a la ley y los requerimientos no fueron respondidos como por parte del señor presidente de la Generalitat pero le contestó aunque no fuera de su agrado pero le contestó pregúntale sí, sí me mandó una carta probablemente hasta dos cartas no hay más preguntas una en el primero y otra en el segundo ¿hay alguna otra defensa que quiere? sí, usted me interesa mucho la cronología también antes le han preguntado por la situación previa al 20 de septiembre se lo han preguntado con referencia a una supuesta violencia o tensión o y usted tiene conocimiento de alguna situación concreta de violencia previa al 20 de septiembre pues mire no recuerdo en este momento porque claro a usted le interesa la cronología pero es muy difícil tener en la cabeza sin papeles todos y cada uno de los acontecimientos que se produjeron en aquellos momentos yo lo que tengo es una idea general que he intentado expresarla aquí es decir los acontecimientos que allí se produjeron probablemente no son propios de un país como en fin como es el nuestro es decir antes he contado unos datos y puesto algunos ejemplos que realmente creo que a todos nos sorprendieron a todos nos disgustaron y a todos nos molestaron pero es evidente que lo que pasó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ante la consejería de Economía y Hacienda y después ante numerosos domicilios particulares etcétera no es algo ciertamente edificante pero eso pasó después ¿sabe algún un solo acto de violencia anterior al 20 de septiembre? pues miren no recuerdo ni tengo aquí los datos muy bien y después del 20 de septiembre aparte de esa concepción general tiene datos aunque los haya visto por televisión de algún acto algún acto concreto de violencia que sucediera en Cataluña bueno yo he visto los acontecimientos que se produjeron en algunos hoteles donde estaban hospedados policías nacionales he visto lo que sucedió delante de algunos juzgados he visto lo que sucedió en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña evidentemente no estamos en una situación de normalidad en mi opinión y creo para cualquier persona que se aproxime con un mínimo de rigor a esto intentando ser objetivo estará en una situación de anormalidad impropia de una democracia avanzada es decir lo que se ha hecho allí es que no se puede hacer es decir yo les entiendo a ustedes pero es que esto no se puede hacer no no yo quería saber el grado de detalle con que conocía los hechos y le pregunto usted como presidente del gobierno no entendía que había que transmitir a la población que había algún riesgo por ejemplo los votantes del 1 de octubre usted pensó alguna vez que se les tenía que advertir de lo que les podría pasar el 1 de octubre a los votantes del 1 de octubre mire yo o no les podía pasar nada los votantes yo le voy a decir como veo la situación del 1 de octubre si no se hubieran tomado las decisiones importantes que se tomaron ni estaríamos nosotros hoy aquí ni se hubiera producido los acontecimientos del 1 de octubre simplemente con que quienes tomaron la decisión hubieran respetado la ley y la constitución todo eso no se hubiera producido y esto que está produciéndose aquí ahora tampoco hubiera tenido lugar pero a qué riesgos físicos se enfrentaba la gente que fueron a votar los 2 millones de personas en el 1 de octubre mire yo he sido ministro del interior puedo asegurarle que yo jamás he tomado ninguna decisión sobre ningún dispositivo policial jamás y he sido ministro del interior más de dos años en nuestro país y quién la tomó entonces son decisiones que competen pues a quienes están al frente de los operativos ellos son los que saben los riesgos que hay y los que supongo informarán en este caso deberían haber informado no sé si lo hicieron o no a la Generalitat de que esta era una situación muy complicada pero por tanto no era lo razonable pero tienen policía también en España perdón la policía española que información le dio a usted es lo que le preguntó no, no, pero es que yo no me ocupaba de los temas del dispositivo ya he dicho que yo llevaba la dirección política ¿y quién se ocupaba? pues se ocupaba la persona encargada ¿cómo se llama? por el juez es que no lo sé eso debería preguntárselo al juez que tomó la decisión y que puso al frente del operativo a la persona de que se trataba es decir pretender que el presidente del gobierno tome decisiones sobre operativos policiales de verdad es que no tiene ningún sentido en un gobierno cada uno tiene sus propias competencias ¿o el coordinador de seguridad que tomó la decisión operativa de cargar contra la gente? supongo que aquella persona a la cual la juez que creo recordar que era una juez tampoco estoy absolutamente seguro se lo encargó ¿no sabe quién es? no pero como presidente del gobierno el día uno de octubre estuvo al tanto de lo que sucedía sí, claro entonces ¿quién le llamaba para dar información ese día? la vicepresidenta del gobierno que era la persona a la que había estaba con usted ¿no? sí, sí, claro ¿y les llamaba alguien desde Cataluña para explicar qué decisiones se tomaban? supongo que la vicepresidenta del gobierno si se lo ha preguntado esta mañana le habrá respondido yo hablaba fundamentalmente con la vicepresidenta del gobierno ¿y no habló con ningún miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado? no, en absoluto mire, usted el 26 de septiembre desde Estados Unidos ¿se acuerda que hizo con el presidente Donald Trump una rueda de prensa? sí ¿habló del referéndum? ¿se acuerda? creo que le preguntaron al señor Trump sobre el referéndum y no sé si me preguntaron a mí ya no me acuerdo ¿no se acuerda de haber dicho que no habría referéndum? ¿porque no había urnas ni papeletas? no sé si exactamente lo dije así lo que sí desde luego dije es que no había referéndum y realmente como acabo de recordar antes no hubo un referéndum lo ha dicho la propia Junta Electoral Central que es el órgano encargado pues entre otras cosas de hacer público los resultados de las elecciones que se celebran en nuestro país si la Junta Electoral Central que es quien se ocupa de eso dice que no se ha producido la celebración de un referéndum comprenderá usted que no voy yo a enmendarle la plana pero vamos a dejar el tema jurídico porque si no el tribunal nos va a cortar y vamos a hablar del tema fáctico usted dijo que no habría ni urnas ni papeletas ¿tenía algún dato sobre problemas de logística que le hubiera dado la policía o el CNI? bueno realmente yo lo que dije es que el gobierno hará todo cuanto esté en sus manos para que no se celebre ese referéndum ilegal y al final pues eso se produjo como acabo de decirle reiterando palabras anteriores ¿se acuerda usted entonces que el mensaje que daba públicamente entiendo que tanto a la población de España catalanes supongo que su mensaje era dirigido a todo el mundo ¿no? no solamente a una parte de España su mensaje de que no habría referéndum al cabo de cuatro días ¿esa era la información que usted quería trasladar a los votantes? sí yo lo que quería trasladar fundamentalmente a la gente es que esa era una convocatoria ilegal en aquel momento después de los acontecimientos que se produjeron el 20 de septiembre ante la Consejería de Economía y Hacienda era evidente que no había sistema informático ni se podían recontar los votos ni había mesas designadas ni había papeletas ni había gente votando por la calle con absoluta franqueza vamos que no iba a pasar nada el domingo será otra cosa que no iba a pasar nada entonces el domingo yo no he dicho que iba a pasar yo he dicho que no iba a haber un referéndum tal como se entiende lo que es un referéndum y de hecho vuelvo a reiterarle lo ha dicho la Junta Literal Central habría otra cosa había unas mesas y unas personas que fueron allí pero eso no es un referéndum volvemos a los hechos los 6.000 policías ¿qué objetivo tenían cuando los mandaron hacia el puerto de los puertos catalanes? ¿a qué venían? atender fundamentalmente a una situación de dificultad se le comunicó a la Generalitat que iban a ir estos policías con arreglo a la legislación vigente porque podían producirse acontecimientos que hicieran necesario que también intervinieran esos policías ¿usted pudo ver el 1 de octubre por los periódicos digitales o por la televisión las lesiones que se causaron a los votantes? ¿la qué? las lesiones que se causaron a los votantes o los acometimientos bueno realmente si no se hubiera llamado a la gente a un referéndum ilegal y si no se hubieran tomado decisiones quebrantando la legalidad vigente ni usted ni yo ni nadie de los aquí presentes pues hubiéramos tenido que ver pues las lesiones que tuvieron algunas personas y algunos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eso es lo importante créame que eso es lo importante y con relación a esos mil ciudadanos que a parecer fueron atendidos por lesiones de la policía el mensaje que usted les puede dar es ¿habrió usted algún tipo de investigación hicieron algún tipo de autocrítica técnica sobre la intervención policial? yo estoy absolutamente convencido de que la policía siempre que se produce algún tipo de acontecimiento excepcional luego hace una valoración de si se hicieron las cosas bien o mal pero esto sucede en cualquier faceta de la vida la gente que estaba al frente de la Generalitat hizo alguna crítica o autocrítica o pensó si había acertado o se había equivocado con las decisiones que tomó y nos llevaron a todo esto de lo que estamos tratando aquí pues no lo sé pero yo supongo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sí porque las conozco y tengo de ellas la mejor opinión ¿y usted como presidente del gobierno? ¿cómo? esa autocrítica que dice que todo el mundo tiene que hacer ¿la hizo usted o su equipo? señor letrado bueno le voy a preguntar por cosas concretas no pero escúcheme escúcheme mire lo importante es que usted trate de trasladar al tribunal al tribunal perdón aspectos fácticos de indudable influencia en el juicio de tipicidad si esa tipicidad en algún momento llega a proclamarse después de la práctica de las pruebas entonces la autocrítica que haya hecho la presidencia del gobierno o la antigua presidencia o el expresidente del gobierno acerca de cómo salió aquel operativo puede tener incluso interés informativo puede tener interés político pero como comprenderá interés jurídico para el análisis de los hechos no tiene ninguno entonces si usted quiere seguir en ese interrogatorio pues estamos todos perdiendo el tiempo no tiene ningún relieve jurídico saber si la presidencia del gobierno hizo o no hizo autocrítica formule por favor preguntas que estén relacionadas con la significación jurídica de los hechos voy a hacer una pregunta sobre la previsibilidad de situaciones que pueden influir en los hechos y le voy a preguntar si usted estaba al corriente o supo de que se utilizaron pelotas de goma dirigidas a ciudadanos por parte de la policía yo como le he dicho antes jamás he estado en lo que es una actuación propia de los operativos ni ahora ni siendo ministro del interior y sería tremendo que alguien en unas circunstancias como la mía lo estuviera y dicho esto vuelvo a repetir creo que la policía y la guardia civil prestaron una función muy importante en defensa de los intereses generales de todos y usted como presidente del gobierno nos puede explicar cuál es la razón de que esas fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en un momento dado de ese domingo dejaran de actuar contra los colegios electorales dejaran de actuar en dónde en los colegios electorales durante toda la mañana son decisiones operativas que desconozco tampoco sabe quién tomó esa decisión tampoco recibieron alguna llamada el gobierno ninguna yo por lo menos no y no conozco a nadie que la haya recibido usted también hablaba no sé si se acuerda desde Estados Unidos de que lo importante era el diálogo leal ¿se acuerda de esta? ¿el diálogo? leal sí no sé si lo dije pero estoy de acuerdo bueno no creo que esto lo dijo el 2 de octubre ese diálogo ¿cuál es la razón de que no se hicieran comisiones bilaterales durante todo el gobierno que usted encabezó? ¿conversaciones bilaterales? la comisión bilateral con catalán ah la comisión bilateral bueno no se habrá tenido reuniones de comisión bilateral con mucha gente y muchas personas pero lo que sí le puedo decir es que conversaciones sobre temas que interesaban a los ciudadanos de Cataluña hubo muchísimas yo mismo le he reiterado seis con el presidente de la Generalitat el señor Mas sobre temas que sí eran importantes como por ejemplo el tema de la situación de las finanzas catalanas bono basura eran entonces su deuda problemas muy graves sin pago a proveedores recuerdo los problemas de los farmacéuticos bueno creo que allí construimos algo positivo la Generalitat pudo ir reduciendo el déficit público y sirvió junto con la reducción del déficit que se hizo en el resto de España para que un país que estaba a punto de quebrar con una prima riesgo de 630 puntos básicos pues pasase en los años 15 de 16 a 16 a ser el país que más crecía de la Unión Europea esa era una conversación importantísima para el conjunto de España y también para Cataluña y esa conversación la tuve con el presidente de la Generalitat entonces repito el señor Mas bueno conversaciones sobre otras muchas cosas que vimos alguna pregunta y también sobre el pacto fiscal también invité al señor Mas a que fuera al Congreso bueno no le pareció bien pues yo lo tengo que respetar pero en fin en algunas ocasiones nos ponemos de acuerdo y en otras no se hicieron infraestructuras quiere hacer más preguntas con todos mire un elemento de la acusación tiene que ver con la movilización ciudadana y las funciones que tienen los políticos de movilizar a la gente la ciudadanía yo le pregunto con su opinión el cargo de acusación conforme estos señores utilizaban a la población como agente político impulsor de su proceso político esto de que el pueblo es el agente político de su destino vamos a ver señor letrado trate de convencer al tribunal de cual fue el papel de esa movilización no intente convencer al testigo de que opina él no 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 por favor de que opina él sobre el papel de la movilización la movilización puede ser un elemento clave en la calificación de los hechos a la vista del resultado de las pruebas convénzanos a nosotros pero no a través de lo que el señor Rajoy opina acerca de la movilización como factor de carácter social o de carácter político o de carácter político pero es que no estamos en el análisis y en el debate político estamos en el análisis jurídico olvidamos en ocasiones en qué escenario estamos estamos en muchas ocasiones perdiendo el tiempo y así lo siente el tribunal voy a ser más directo usted decía en el 2003 que la población es el agente político esencial en toda democracia en la que la en el 2003 que decía yo en su visión de la España constitucional usted defendía que el pueblo es el agente político principal de su destino es el agente político por antonomasia sí eso es la soberanía nacional pues está alguna defensa quiere hacer alguna pregunta sí con la venia a ver doña Marina por favor sí con la venia de la sala intentaré ser muy breve señor Rajoy buenas tardes recuerdo usted si en febrero de 2017 una plataforma que agrupaba cuatro mil entidades de la sociedad civil denominada pacta nacional para el referéndum le remitió a usted personalmente una carta en la que se ponían a disposición para una reunión para tratar sobre el conflicto catalán y la posibilidad de que hubiera un diálogo pacta nacional para el referéndum febrero 24 de febrero de 2017 francamente no me acuerdo no me acuerdo es decir yo las conversaciones sobre estos temas pues las he tenido fundamentalmente con los dos presidentes de la Generalitat con los cuales he coincidido recuerda si se ha reunido en un par de ocasiones con la entidad Sociedad Civil Catalana sí me he reunido con Sociedad Civil Catalana vamos a ver en la durante la época que usted fue vicepresidente el gobierno recuerda la derogación del servicio militar obligatorio recuerda si esta derogación se produjo tras después de que miles de insumisos desobedecieran e incumplieran la ley de servicio militar obligatorio a ver doña Marina traer al proceso el papel de la insumisión desde la perspectiva de la derogación del servicio militar obligatorio por favor por favor usted cree que tiene relevancia para el análisis jurídico de los hechos lo que el señor Rajoy opine sobre la insumisión y el tratamiento legislativo y penal de la insumisión en España no lo tiene en consecuencia y además usted sabe que no lo tiene porque es una excelente profesional y lo sabe y le consta entonces vamos a intentar por favor actuar así como usted sabe hacer y no preguntando sobre la insumisión y la derogación del servicio militar obligatorio venga haga una pregunta relacionada con los hechos no que tendría preguntarle opinión sino constatación del hecho en cuanto que él fue vicepresidente cuando se produjo esta derogación de la ley pero cree usted que tiene relevancia jurídica para la tesis de esta defensa sí señoría en cuanto a su planteamiento de tesis de defensa bueno pues luego mire en el informe siéntase absolutamente libre para enfatizar todo aquello que usted considere que consolide la tesis exoneratoria pero no necesita usted reforzar ese argumento con la opinión del testigo de este testigo de los que han estado de los que tienen que venir no necesita usted el apoyo de ningún testigo sino que eso es una línea argumental que puede perfectamente exponer en el momento del informe reitero que no tenía intención de preguntar la opinión pero continúo señoría le he pasado al funcionario la ruta de un vídeo sobre el 1 de octubre que quisiera dura solo 50 segundos y que quisiera preguntar al testigo ¿qué es exactamente lo que el vídeo por favor? es un vídeo sobre una actuación en un colegio electoral ¿y qué es lo que quiere preguntarle? sobre la actuación de la ciudadanía y sobre la actuación de la policía vamos a ver las actuaciones y las actuaciones que lleva con el gobierno no tenemos ningún problema en ver el vídeo ver todos los vídeos pero le vuelvo a decir lo que le he dicho siempre usted cree que lo que opine el señor Rajoy sobre ese vídeo puede ser determinante desde el punto de vista del desenlace jurídico de este juicio señoría es que no le voy a preguntar sobre su opinión ¿qué es lo que le va a preguntar? sobre qué actuación hizo su gobierno si es que hizo algún tipo de actuación respecto de estas imágenes gracias señoría solo los 50 segundos primeros es suficiente a las 9 del matí ha comenzado la jornada electoral con normalidad a las terras de l'Ebre pero poco después se ha estes el neguit se ha sabido que a San Carlos de la Rápita se concentraven decenas de guardas civils davant de l'únic col·legi electoral han entrat a la força repartint cops de porra a tort i a dret als centenars de Rápitencs que volien evitar amb resistència pacífica que s'enduguessin les prunes finalment les han tret i han marxat seguits per centenars de persones que els increpaven el seu pas per la Rápita ha deixat el poble conmocionat i 42 persones ferides m'he assentat en terra i a rastres m'han tret allí i ha fet així en la mà i m'ha dit que ho ha fet sense voler porto un hòstia que no m'aclaro han trincat samarretes camises han tirat en terra ialles iallos xiquets i xiquetes a mi m'han tret a rastres a mi em dóna igual perquè soc jove que això ja va a violar la guerra civil la pui igual ja està, senyora el siguiente ja son entrevistes gracias la pregunta la pregunta es usted tuvo conocimiento de este tipo de imágenes que sucedieron el 1 de octubre no ser imágenes de estas desgraciadamente he visto muchas a lo largo de mi vida y hay otras porque aquí solo hemos visto una imagen que también podían tener su cierto interés a los efectos que usted plantea pero lo que a mi me gustaría decir antes se habló de este asunto es que la responsabilidad de los dirigentes políticos está en evitar que se produzcan acontecimientos como los que hemos visto aquí y desgraciadamente si se hubiese actuado cumpliendo la ley si no se pretendiera violentarla no hubiéramos visto esas imágenes ni otras imágenes parecidas que podríamos a buen seguro ver también aquí yo lo lamento muchísimo todas estas imágenes como todos ustedes pueden entender no me gustan pero no me gustan ni estas ni otras y por eso creo que la obligación que tenemos los dirigentes políticos es trabajar para que no se den las condiciones para tener que ver estas imágenes por parte de su gobierno se le consta si se pidieron explicaciones al responsable del operativo policial respecto de este tipo de imágenes de esta en concreto por no hablar de otras pues no soy consciente de que eso se haya producido le consta si se ordenó en algún momento abrir algún tipo de investigación respecto de estos hechos eso son decisiones que yo no he tomado ninguna pregunta más muchas gracias muchas gracias ¿hay alguna otra pregunta? con la venia de la excelentísima sala exclusivamente una pregunta esta vez es verdad señor Rajoy ¿le consta a usted que el gobierno del Estado español tenga 34 sentencias firmes incumplidas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo respecto de Cataluña son sentencias relacionadas con becas universitarias concesión de subvenciones a cargo del 0,7 del IRPF medio ambiente cultura etcétera perdóneme es que no le entendió la primera parte mire el micrófono por favor que es que si no no queda grabada su respuesta el micrófono no mire hacia ella porque entonces no queda grabada su respuesta el micrófono por favor si a usted le consta que el gobierno de España tiene 34 sentencias firmes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que no las ha cumplido respecto de Cataluña de temas muy diversos becas universitarias concesión de las subvenciones a cargo del 0,7 del IRPF medio ambiente cultura etcétera que dice que el gobierno de España no ha cumplido las sentencias del Tribunal Constitucional pues no me consta el Tribunal el gobierno de España siempre es partidario y procura actuar en consecuencia de que se cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional nunca hubiéramos seguido por ejemplo adelante con un referéndum como el que hemos visto en contra del criterio del Tribunal Constitucional de acuerdo gracias bueno pues puede usted marcharse perdón puede marcharse recoja por favor el carnet que le han no va a salir por allí por favor va a recoger el carnet y sale por allí tenga cuidado con los escalones eso es gracias gracias